Hola gente de Youtube, este video es sacado de un stream de Kevintrox Si quieren apoyarlo, sus redes están en la descripción Aquí si no no tiene sentido, madre, tiene sentido, madre Ve a lo entero sin saltar nada y le doy 100 cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero, jajajajaja Pa' que yo me vea este video, se me tiene que mandar 2000 bits Se me manda 2000 bits, yo me vea el tejón melero Pero ¿sabes qué? Uy, madre, contento ¿En serio? Me vale verga A ver, vamos a ver, madre ¡Qué asco este gong! Saludos, muchos de ustedes se preguntan si yo soy el perro de perrillo Y que si hay alguna explotación acá Les aseguro Ok, pero si no le gusta, se los doy Demelo, no, demelo una vez No, 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 a mí no me rompa la pija Demelo 2000 bits, yo me veo este video de mierda, madre Que estoy viendo Madre, Phantom Vamos a ir al sanatorio de Urán, playo O sea, después de Parky Versiones, el día siguiente Vamos a ir al sanatorio de Urán Vamos a ir a investigar porque Esa área dice que está en Brujana, madre Entonces tenemos que ir a investigar, si es cierto, madre Eh... Yo es lo primero, pero me lo manda Me lo manda Me manda los 2000 bits Gente, me esperan 9 minutos para ganarme 2000 bits, playo O sea, manda huevo, madre, por favor A ver, tengo un melero Mi humano va a estar sano y salvo siempre que se comporte Dicho esto, hoy tenemos patrocinador Nuestra compa de caza garabato demostró tremendo colmillo en confiar en nosotros Ya Y si usted No es solo muelas Tiene que buscar ¿Qué es esa mera picha de un perro con un tejón Que parece una rata que asco me Y prefiero ver pelos de heys? Playo Me van a dar Me van a dar 2000 bits, madre Te van a dar 1000 bits Espérense, deben ver el tele, playo Caza garabato es un estudio de ilusión Vamos a adelantar esto Vente que a nadie le interesa Este higueputa publicidad de mierda, madre Ok, aquí ya empieza, ¿no? Han tenido históricamente De los peores departamentos de relaciones Es un perro con un disfraz Pública del mundo Pero a veces Nos topamos animales Cuya mística No solo es totalmente acertada Sino que se queda corta Comparada a la realidad Ya Hoy Vamos a ver un animal que escribió su propia leyenda ¿Cuál? A punta de fuerza Astucia Y lo que solo podemos llamar Una completa falta de interés por la vida La propia Y de todos los demás Hoy Vamos a hablar del tejón mielero El tejón mielero es parte de la familia De los mustelidae Una familia de carnívoros terrestres Que a nivel El tejón mielero El tejón mielero, profe Es un animal cuyo viene de familia De popularidad Son a los felinos Y a los caniformes Lo que cola sabe más Es a Pepsi Y a Coca-Cola Entre ellos Tenemos a las martas Hurones Nutrias Tejones Comadrejas Y el zorrillo Hay otras Pero no dio pereza comentarlas Aquí vale hacer una aclaración Con respecto al tejón mielero Pues el compa No es realmente un tejón Siendo bastante más cercano Una comadreja Una comadreja En esteroides O sea ¿Usted gusta esto? ¿Usted pone esto en el celular? Yo no puedo creer que usted ponga esto en el celular Playo Así que usted Se sirva mucho Y diga Vamos a ver que vemos hoy Playo El tejón mielero Parte 12 Cultura Sí señor Y con un trabajo de manicure Bastante más extremo También es conocido como Ratel Y su nombre científico es Melibora Del latín Meli Miel Me los vi todos hoy ¿Qué? Más que tan Más que tan Horrido ¿Hay que estar Playo? ¿Qué pero? No está ni el rito ¿En directo era o qué? Y borare Deborador Al igual que su nombre más común Vemos la referencia a la miel Pero la verdad Para ser más exactos Este bicho En vez del tejón mielero Debería llamarse Tejón absolutamente Cualquier cosa que pueda matarero Y ahora sí Vamos a hablar de su leyenda Verán Los mustelidades son depredadores Este tío de puta fue el que se Gente En mi casa les conté al principio el directo Pero se metió un mal parido de esos A robarme de alimento al gato Man hijo de puta Generalmente pequeños Pero adaptables Por lo que suelen encontrarse En ecosistemas Donde puedan tener Yo viendo esto Porque me han dado Mil pingente Y mucha cobertura Para protegerse De carnívoros más grandes El tejón mielero Por su parte Dijo Fuck esa vara Yo necesito un reto De al chile Y se fue a vivir A África Sub-Sahariana Y de ahí A punta de Hachudez absoluta Ese mey Ceceba se vio esa picha Porque tiene que exponerlo Porque ni que me paguen Veo esa picha Que da cáncer Y sida mey Que asco Papi Respeta el tejón mielero Que ese hijo de puta Tiene cultura Y es de calle Ander a India Y al Medio Oriente Ser un depredador En África Sub-Sahariana Implica competir Con leones Leopardos Más que ser ¿A quién le importaría La vida de ese Hijo de puta animal? Es que Gente Es que es una estupidez Playa O sea Fue en un documental De un tigre Un guepardo Bueno Mentira Pero eso Cocodrilos Hienas Entre otros Ah Porque le ganó Un cocodrilo Ese me dice Que le ganó Un león Presas Menos vegetación Para protegerse Y compartir Antes que me den cuenta De los videos Que yo hacía Más A usted le gustaría Los videos Vea A usted sería El fan número uno De los videos Que yo hacía antes Le voy a enseñar Playa Le voy a enseñar Los videos Es que Usted sería el fan Número uno De mis videos Playa Yo hacía Tops iguales A esos Y por eso Me da tanta risa Porque es una puta Vulgaría Le voy a enseñar Un top de verdad Que subí yo Como en el 2017 Por ahí 18 Déjenme buscarlo Más gente Aquí está Véalo Más gente Lo predominamos Eh Yo lo hablo Mi güera Vea Si o no Gente Que es el típico De contenido Que le cuadraría Un mergazo A Seas Véalo Eh Yo lo hablo Mi güera Pero estamos Su novio Porque en el Esta vez Estamos En top 10 Animales Más extraños Del mundo Bueno chicos Antes de empezar Con el video Quería decirles Vea Ahí le metí El Ahí está Véalo Posee unos dientes De roedor Con los que rodea Que asco Que asco Que asco El video Blayo Seguro que recuerdas A que el dinosaurio De jurassic park Atacaba al gordo De gafas Informativo No sé Si te parece Muchísimo A ser reptil Al menos Por la foto Que tiene La misma Mala leche Es exactamente El mismo Contenido Que este Hijo de puta Está haciendo El mismo Blayo Madre Con asesinos Psicóticos Usted Es el reverendo Más Hijo de puta Que existe En el planeta Y me le cago En la puta Madre Que lo parió Así Siendo un animalito Con el tamaño De un perro Mediano Tuvo que crear Algunas adaptaciones Que le permitieran Subsistir Entre esas bestias De la misma Forma En que un indigente Piedrero Subsiste En un barrio Arroatado Mucho que nada Está su apetito Voraz Y dieta Omnívora El tejón mielero Come lo que se encuentre Con su buen olfato Si encuentra Algo que quiera comer No lo va a detener Nada Para bichos enterrados Cavar con sus garros Extremadamente largas Para bichos en árboles Escalar Y para espinas Mata culebras Y todo el mal Ah bueno Cero interés Por su propio bienestar Efectivamente En una zona Es el Messi Es el Messi De la sabana En el hijo de puta Que las presas Son esto Si has hizo esto Yo no se ma Si has hizo playillo Y le cuadra Esta mierda ma O no se playo Y muchas tienen armas poderosas El tejón encontró El éxito Aguantando Todo ¿Ves lo tienen hecho Una mierda? Si el tejón Tienen que ir A llevarlo Si el tejón De un panal De abejas Para comer Larvas Untadas con miel El malo va a ser Le cuadre A la abeja O no Hay quienes llegaron A pensar Que el compas Inmune Pero se han encontrado Casos de tejones Muertos por abejas Simplemente Son extremadamente Resistentes Y si usted Es un ser Que puede asaltar A unos bichos Que incluso Asustan a los elefantes Se bascara De empollón Índice Hacia arriba Prefiero ver Los chinos Que dan en la rosa Mi perro Da más pelea Que esa rata grande Mis últimos bits Fantasma Papi no No insulte No insulte El tejón mielero Que es más El Messi De la sabana Respételo Su perro Habría que ponerlo A peleado a su perro Así le gana Pero es un lunes cualquiera Veinticinco por ciento De la dieta del tejón Son serpientes venenosas Oiga Mostrando un espíritu Emprendedor Vio que prácticamente Nadie en África Se metía con las serpientes Venenosas Como cobras Y en vez de decir Deben ser peligrosas Él dijo Hey Si nadie se la come Es un pecado Desperdiciar eso Vea Para esto El tejón Desarrolló Una resistencia Extrema Más que tal De todo el mal Que el lunar Es todo achatado O sea Todo arratado El mal Uno para hacer Estos videos Tiene que informarse Un vergo Yo no puedo creer Que se haya informado En lugar de irse a formarse Una piedra Al parque Se haya informado Para hacer este video Playo Es que como que No sé No 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 es compatible No es compatible Un cuerpo Lo hace El animal espiritual De un adicto A las sales De baño Mezcladas Con crack Primero que nada El tejón mielero Que esta haciendo Este hijo de puta Y esta limpiando La pared Madre Se me va a poner A rayar La pared Con una piedra Que esta haciendo Adicto A las sales De baño Mezcladas Con crack Primero que nada El tejón mielero Tiene una piel Aún más gruesa Que la de animales Cinco veces más grandes Capaz de resistir Machetazos Mordidas de animales Grandes E incluso Las espinas De un puerco Para que usted dimensione Un puerco Es capaz de matar Fácilmente Un león adulto Pero usted cree Que al tejón Le importa eso No Al tejón Le vale picha No solo es gruesa Sino que es mucha Finalmente Esta piel Está prácticamente Desconectada De sus músculos Madre Madre Se lo están comiendo Playo Como decir que Madre Ese tejón Ahí literalmente Lo están Pero poniendo En el menú Ya De esta forma Un león puede pensar Que mordió En un mielero Y que se lo va a comer Solo para ver Como este bicho Se da vuelta Adentro De su propia piel Para morderlo De vuelta Y atacarlo Y aquí llega Ese mano Le gana un tigre Gente por dios El otro detalle Del tejón mielero Como ya podrán Haberlo intuido Por su dieta Más le vale Que le guste Porque no encuentro La tarjeta Potfriend No no Más le vale Que le guste Que encuentre La tarjeta Porque te va a meter Un permaban Y este canal Lo voy a mandar A reportar Nada ni a nadie Este compita Le saca pecho A cualquier bicho Que se le meta No conoce El concepto De retroceder Se necesitan Al menos Cuatro leones Jóvenes Para mecer Un tejón Ay madre Tanto el respeto Que infunde Este piedrero salvaje Que hay científicos Que creen Que el cheetah bebé Tiene esos colores Para que otros animales Lo confundan Con un tejón mielero Usted sabe Que usted Lo respetan En su barrio Cuando el animal Más rápido del mundo Hace cosplay De usted Y si todo falla El tejón mielero Toma prestado Un truco De su primo El zorrillo Cuando se siente amenazado O cuando quiere joder El tejón mielero Tiene un ano Reversible Repito Ano Reversible Que saca Para rociar A cualquier idiota Con un líquido Extremadamente apestoso Y difícil de quitar Es tan fuerte Que el tejón Suele usarlo Para atontar abejas Finalmente Lo que poca gente sabe Es que el tejón mielero Además de ser valiente Rudo Y fuerte Es también Inteligente Ya son varios Los El tejón mielero No me gana A mi una pelea Así se lo digo El tejón mielero Le meto Yo una picha Sin limpar O sin nada Vio que es God El tejón Yo le dije Este tejón Jimena lo agarro Y no es picha Playa Se lo deben de comer En limón Y la vara Como usted Como usted Se muestran Se muestran A ramas Para trepar La pared Cuando se las quitaron El mae Mostrando uso De razonamiento Lógico Agarró Todas las piedras Y las apiló Contra la pared Para poder trepar Y cuando hasta eso Le quitaron El mae Hizo una bola De tierra Para poder escalarlas Así que damas y caballeros Ese es el tejón mielero Un animal temible Que nos enseña Que A veces Con astucia Y valentía Puede triunfar Incluso Un pellejo hediondo De mis 2020 Que son Los 10 minutos Peor invertidos En mi vida Lucir invertido Hasta en criptomonedas Que asco de canal Con todo respeto Que asco de canal Me pere la pinga Los tejones mieleros Me los paso por los huevos Y hue puta madre Si veo uno en la vida Le voy a meter un pataón Yo madre Si a lolo Que asco El tejón mielero Págame Págame mi plata Págame mi plata Madre Seas Bien que le gustó Yo no me doy otro Madre Se lo juro por Dios Juro por Dios Que eso yo no me doy Ni off stream Ni off stream Me doy yo eso Bien que te gusto Mi amor Por friend Deje mi dinero Deje mi dinero No haga que le reporte Ese canal No haga que le mande Estos monos A reportar el canal Madre Hue puta Me bajó Cuánto pico Me bajó Ese tejón mielero Infierno Cuánto pico Me bajó El tejón mielero Madre Qué asco De mal parido No puede ser Madre Chile Madre Y el mielero Donde quedó Y blá Yo nada Que le digo Puta Hicimos una abeja Y la vara De todo Y de puta Madre Qué asco De ser Madre Chile Se lo van a dar De 10 en 10 Yo guarde Madre Lo permane Al chile El tejón mierdero Tejón mierdero Al chile Madre Gente Que bravo Unos fornite Pintan ahorita Con mi skill Que ando yo bravo Y la vara Ayer le cargó Una partida A mi prima Off stream Que yo andaba Muy satis Y la vara El mejor directo Que intros Qué asco No fuera A usted le gustó El video Gente Fuera Ya fuera Vamos a hacer una encuesta A ver A ver A ver Vamos aquí Les cuadro A ver O sea Ustedes verían Otro video De La zompopa La zompopa Verde O sea Verían ustedes Otro video De la zompopa Verde La verdad Madre Boten ahí Boten ahí Boten ahí Locas Madre La verdad Madre El cine Se le cuadró El chile Hay gente Que se le cuadró Madre Pero es que No me va a Me va a Me va a Esa mierda Nada Es cero Madre Es que no Playo Madre Tengo un Midero A ver Madre Es que no Madre Es que es un animal De mierda Tal vez se hubiera visto No sé Un animal más prometedor Ahí Que siempre el miedo Y el siempre el miedo Es que era una picha Eso Madre Eh ¿Alguien es Higueputa? Eh Si hubiera sido Cualquier otro animal Lo hubiera prometido Pero Es que Madre Como si fuera Un pokemon El higueputa Arma chantes Se tira peos Le gana Tiburones El madre Le hacen heridas Aguanta machetes Pero quien es Madre Es que no es Ni un simbolo Nacional de ningún País Madre Como usted Lo va a catalogar Como algo tan Pro Que groseros Que son Al chile Madre Arma se Alice Publicidad Ese canal Osea Mínimo Deme los 2000 Deme los 2000 Beats Pedazo Enfermo De mierda No está No está malo Para comentario Pero parece Sapa Es que Eso es lo que Yo no entiendo Más gente Porque es un Madre Que habla Osea Como quise La abeja Maya Es una mera Rasculona La rica Que si fuera Persona Me la vuelo Madre No animal De mierda Madre Es que Es que Es psycho El más habla Así Se lo juro Madre Un ano Irreversible Un ano Irreversible Easy Lico de puta Así sos Vos Si Pero yo no Hago Videos Informativos Es muy Diferente Si yo hacer Un video Informativo De un tema Serio Obviamente Yo tengo que Hablar Serio No Hablar De Arratado Me Mentira Puede ser Personaje El más Y todo Pero para Hacer Tops Para Hacer Tops Al chile Se me hace Que un Estudios Y Ciencias Lleva Convocatorias Tienen que Hacer Proyectos Hacer